De acuerdo a lo que sacó a la luz el INDEC, los precios de los alimentos aumentaron en marzo por encima del nivel general de la inflación, lo cual afecta en primer lugar a los sectores más pobres de la Argentina. Entre los artículos que más elevaron sus valores se ubicaron el tomate redondo, con un alza del 31,3% y el pollo, con un ajuste del 25,4%. El mes pasado, los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas se incrementaron un 6%, es decir un 1,3% más que la suba del nivel general que fue de 4,7% durante marzo. La misma situación se vislumbra al comparar la evolución de los valores del primer trimestre del 2019 de los alimentos, en el que subieron un 15,8% y están 3 puntos porcentuales por encima del aumento del nivel general que alcanza el 11,8%. En los últimos 12 meses esa brecha se agrandó en nuestro país porque los alimentos aumentaron un 64%, casi 10 puntos porcentuales por encima del nivel general. La suba del kilo de pollo y del tomate fue compensada en forma parcial por las bajas estacionales en la manzana del 14,1%, la batata del 16,9%, la lechuga del 12,7% y el zapallo anco del 13,1%. Además, los valores de los distintos cortes de carne vacunas se incrementaron el mes pasado entre un 4,7% y un 6%, mientras que los distintos tipos de quesos tuvieron un aumento de precios que rondaron el 10%. Asimismo, la leche fresca en sachet se incrementó un 9,4%, mientras que a manteca elevó su precio un 9,2% y el dulce de leche un 8,1%. La hierba mate incrementó su precio en marzo en un 6,9%, mientras que el filet de merluza un 5,5%, el kilo de cebolla un 7,0%, huevos un 7,2% y los embutidos y fiambres elevaron sus valores entre un 5 y un 7%. ¡Suscríbete al canal!